ya ya ahora sí entonces imagínate esta tierra porque ha estado siendo regada está bastante blandita pero allá en la casa de los chulos estaba dura pero y eso qué pasa la sequía a la par y acabar ahí pero imagínate ya estaba duro y nos tocó con la con la holladora con esta cuesta cuesta porque sacan los grandes terrones y eso es lo que no te deja continuar eso es lo que no te deja continuar porque es como barro algo así así y imagínate si el terreno no hubiera estado ha sido blandito ahorita no hubiéramos terminado cuánto cuánto yo creo que ahorita sólo si todavía no han traído más de allá de la última vez que hablamos porque la moda comenzó a poner habían quedado seis puñitos que traen 15 15 bolas o sea que eran más o menos como unas 90 90 platitas que faltaban este sería justo el último sur que vamos a hacer pero después supongo que van a seguir haciendo pero si faltan igual otros 560 que han quedado ya porque unos eran de plátano y otros eran de banano pero es que fíjate que yo de verdad yo sí siento eso y siento como que ese presentimiento que valdrá la pena este esfuerzo que estamos otra cosa que me que me lo imaginé en el momento cuando temprano que vino y dijo el nombre todo cuando va imagínate pongamos el tron y lo debemos y se vea todo así se me lo imaginé en la mente y dios puya que genial sea de ver esa imagen ya desde el cielo todo esto ya pero bien ordenadito y bien y bien cosechado sí porque después obviamente ya cuando crezcan se va a ver mucho mejor mucho mejor y es que van a iniciar la van a creer prácticamente cuando lo vean yo siento que nada van a creer que los bichos han en haciendo esto hoy lo ve seguramente casi no se ve bien porque es que el teléfono que trajeron o sea no es para el de grabar el s20 no el s21 ajá y se suele grabar con el s22 pero si le hace bien raro pero igual van a quedar recuerdos pues sí yo creo que la experiencia ha sido bien genial hasta tomar fresquito en la tarde para hidratar como tres veces hemos tomado a ver no hombre si yo ahorita tomo café yo me termine frega suficiente calentada la que nos hemos pegado todo el día pero voy a esperar solo un ratito de una media hora de la cara se anda rojo una comida se quería traer va a creer encobijado venía apenas 12 de la tarde entonces yo de hoy día con todo tapadito y las mangas ve tuve que no re quemarme ve no hombre yo mira las piernas como las ando mira y es que vos también que te venís con el chocabal andas marcado ahí bien se nota ve y mañana y mañana lunes tengo que andar luciendo bien sexy y toda quemada ya va porque están todos ahí bueno chistín entonces vamos trabajando voy a ver qué está haciendo ya no pero estuvo buena esa conversación me imaginé muchas cosas vendiendo bananas no me las comería todo yo no vendería nada vos si a mí me dejaran en un puesto más que de fruta yo no vendería nada imagínate con además el potasio venga te venga dijeron a dios uno del bejuco del racimo yo creo que sería desayuno almuerzo y cena si me dejaran así como de vender me durmiera en el puesto pero si esto sería con el mango con vos de fruta y si se me antojaría es de vender va a tener un puesto de vender frutas preparadas y si de verdad si se me antojaría que pasó y si se me antojaría es de vender va a tener un puesto de vender frutas preparadas y prepararla a mi estilo porque a varias de aquí ya les ha gustado como yo preparo los volados cuando me dijeran quiero un pedido de fruta y tal y tal entonces me dijeran después discúlpame y me dijeran discúlpenme pero yo no voy a querer el pedido yo no me yo no yo no me sintiera mal yo no me no jala ni nada venga te venga dijeran yo y me lo comiera ay siempre lo haría yo creo que se me iría todo el sueldo en eso siento que se me iría todo el sueldo en comprar pura fruta no de verdad es que donde es que yo para las frutas y preparadas bien bien la haría es como es como bien la haría si tenés un palo en tu casa deja que se pierda la fruta momento momento una vez adivinar allá cuando estaba bien en guatemala teníamos en la casa teníamos un palo de de mango pero eran así yo dejo cholotones unos cholotones que son bien ricos y teníamos de ese palo en la casa va y y y y adivinar mirame y adivinar qué hora salía yo porque así de la nada se me antojaba se me antojaba un manguito va de la nada acostada estaba 7 8 9 10 de la noche no nada que ver 7 de la mañana nada que ver a las 3 de la mañana me estaba antojando un manguito y digo yo a salir de la casa ahora la puerta sólo la reza lo pelé y le eché salita y uno dios me guarde apenas 3 de la mañana y me asustaron por cierto no es que de verdad o sea de la nada estaba viendo yo no facebook está viendo y de la nada me pasó un mango bien gordito por la mente no así enfrente me pasó un mango cómeme me dijo venga dije yo así me pare desde el teléfono puse a cargar y fue a cortar el mango bien bien original despertando a todos los de la casa yo por pelar un mango si fuera de comida comida normal así no no como que yo soy bien especial yo soy bien especial para lo de la comida bien haría créeme créeme porque yo mira yo no trabajaba con ella pero hay una una muchacha del puente arce que ella vendía fruta bueno todavía lo hace entonces nosotros en la tarde cuando cuando estaba pequeña eso ella se ponía a vender entonces hay que apestas nalgas sudadas en chistín genoa pues sí entonces y ella vendía fruta y este y yo y ella me decía ayúdame a vender y yo le yo le robaba así bolsitas de fruta si yo la agarraba de verdad y pero es como mira porque y como yo se haya meses ayudarme y yo para vender a mí vender ligerito te llamo clientela porque la paja que uno le mete ahí depende de como uno yo yo al ligerito entonces la verdad si va ni se ve bien en este teléfono pobre vos mira es que es el s21 y se suele grabar con el s22 entonces es como que me preguntaba yo me preguntaba yo porque desde que todo el día ha andado aquí con nosotros que el único pobre que ha andado el centro el compañero alguna vez había había hecho una tarea en la vida de verdad pues como ha sido la experiencia con piedra va a llegar imagínate imagínate no te preocupes que yo estos días he estado así tiene toda una farmacia no yo también no yo con gran churria andado también y vómito no pero esperate chistín porque te ha dado fiebre no hay que mirarte que yo yo toda mi vida vive en la ciudad vea si y yo digo yo no me le chico a ningún trabajo pero y le atraste con todo y pero ayer anduvimos aquí y con chuga viste temprano anduvamos con el resfriador ahí dándole con todo y es que se vea así fácil y todo eso que digan es la máquina es el trabajo pero no también uno ya como a mediodía sentía que la cabeza se me iba hinchando así va y por suerte ya en la tarde no fuimos de aquí fuimos a trabajar allá ya un poco menos de sol va pero ya dije yo me voy a tomar una cetaminofén y una moxicilina y ya se me bajó y como hoy en la mañana yo sabía que veníamos para acá me tomé una antes de venir una tableta ahorita no así como que medio a bueno si también eso también afecta fíjate porque todo el día andar en el solazo forzando así o se haciendo fuerzas con tu cuerpo y que aunque digan va tenés que descansar por lo menos una media hora que el cuerpo descanse pero en paja tienes que dejar que se relaje y todo decir y si después o sea vení y pones aire y todo eso obviamente eso te va a afectar bastante te va a irritar hoy sí sentí que me tomé como un garrafón entero por eso como que no me ha dado la gente ni al mediodía me dice ay yo quisiera una coca bien helada no te lo llegue bien a ver vele si yo ya no es en serio pues mira tal vez si algo helado pero agüita con un poco de hielo es exactamente eso ahí si te apoyo fíjate a mí si me gusta la coca va pero yo siento que ahorita si yo no yo no me atreví a tomar coca y tuve la oportunidad de ir a agarrar a la si o obvio a mí me puede decir van a ser casi todo eso pero ahora me vieron como andaba y hasta me retorciaba pero fíjate que la vi las cocas bien ricas no te voy a mentir porque fui a la sede bien heladitas y todo pero no dije no diablo te me vas cerré la puerta y mejor o sea las ignoré porque nombre me nos hemos asoleado y que yo venga y hablan a uno y no no pero si hoy si hoy si no hoy si no quise hoy si no quise tomar no quise tomar coca-cola porque o sea mucho imagínate después quien la coca-cola no me va a acompañar ahí en el hospital los de la empresa no me van a decir mira te pagamos esto ya te imaginas en el hospital en vez de suero te van a poner una coca-cola y porque no si cama una vez me hizo cuando a mí cuando a mí me bajó eso del potasio va y porque estoy en el hospital don johnny como siempre es gracioso porque yo tomaba red bull y yo lo tomaba toda hora a buena mañana y eso va y yo sí lo tomaba y lo estaba agarrando como lo tomaba